... Mariela, ven, ya está el desayuno. Mariela, apúrate. Pasa. Ay, ¿dónde está tu papá? Buenos días, mami. ¿Ya se te ayuda en algo? Sí, ayuda a servir. ¡Eduardo! Y ahorita voy. ¡Eduardo, apúrate! Ya, ya estoy lleno, ya. ¡Papi! Ya, ya voy, hijita. De que papá nunca va a hacer cosas. Bien, sí, vamos. Yo lo sé, me voy a presentar. Hola, hijita. Buenos días, api. Bueno, mami, no quiero hacer su... Sí, ando a sentarte. Bien, estoy lleno. ¿Te falta alto? No, ya estoy escribiendo. Ya tengo que ir a trabajar. Vamos, bueno. Como todo, muy bien. Vamos, bueno. ¿Vas a regresar a otra vez ahora? Sí, para el primer tema, que trabajo. ¿Qué vas a hacer, Rodina? Ah, no sé. Creo que vamos a ir a la barroca. ¿A arriba? Ah, no. De paso, pero no le van a ir a mi sandalia. Estás usando mi sandalia. Ahí está, aquí, uno de tierra, en el barro. No hay baño. Vamos. ¿Y cómo te ven eso? Muy bien, mamá. Ahí, con sabor, así. Ah, todo el día, trabajo, trabajo, y con un poquito que me salen, para verlo. ¿Para qué vamos a hacer? No trabajas más tarde. No trabajas, no hay dinero. ¿Y qué te falta aquí para que cocines? No falta de todo. Ya se acabó el... Ya no hay carnes. Ya no hay ni verdura. Lo que estamos comiendo es lo único que tenemos. Pero, ¿cuál es lo primordial que tenemos que...? ¿Qué nos falta? ¿Los primordial para ver? Ahorita, verdura. ¿Verdura? Verdura, y ya se acabó la papa. Y de carne, incluso podemos matar a las gallinas que tenemos. ¿Sí? Ya. Ya. Bueno. Ya, cuidado. Chao, papi. Chao, quita. Chao. Te apuras. Buenas tardes, me puede dar un vaso de agua por favor, estoy muy cansada, acabo de caminar varios kilómetros y por favor necesito un vaso de agua. ¿Qué pasa hija? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa señora? ¡Suéltela! ¡Qué le pasa! ¡Suéltela! ¡Meterla rápido, Vimena! ¡Corre! ¡Meterla ahí! ¡Meterla una vez! ¡Vamos por la bata! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos, Vimena! ¡Mábala rápido! ¡Bien, tío! ¡Corre! ¡Pero ahora mi hombro! ¡Apúrate, p***! ¡Va, con mi mena! ¡Se lo abrí con la puerta! ¡No nada, entra el auto! ¡Hija! ¡Virginia! ¡Hijita! ¿Qué tal? Un boleto ¿Para qué quedaste mi mujer? ¡No sale! ¡No sale! ¡No sale! ¡No sale! ¿No sabe qué pasó acá? ¡No está mi hijo! ¡No está! ¡No hay mi hija! ¡No hay nadie! ¡La secuestraron! ¿La secuestraron? ¿Quién es él? Una persona se lo llevaron en el taxi arrastrada ¡Ya, gracias! ¡Ey, espera, espera! ¡Aquí está la dirección donde tienes que encontrar! ¡Ya, ya, muchas gracias! ¡No sale! ¡Nos salen! ¡No sale! ¡No sale! ¡Esto es la dirección! ¡Sí! ¡Esto es la dirección! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Auxilio! 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 ¡Ahora que esta sola va a ser mia! ¡Va a ser mia! ¡Que se me diga! ¡Toma! ¡Toma! ¡Cuidado! ¡Muere! ¡Auxilio! ¡Muere! ¡Aaah! 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 ¡Papá! ¡Papita! ¡Levántate! ¿Qué te pasa? Tienes que recuperarte. Te necesitamos mucho. Tenemos muchas cosas por hacerte. No te puedes morir. Ustedes son mi única razón para morir. ¡Aaah! 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 ¡Aaah!